Buenas noches en este segundo programa de Informe 420. Soy Benito Díaz. Soy Arnavalcaide y trataremos de acercaros la información canábica de actualidad de estas últimas semanas. Pues vamos a empezar haciendo un pequeño sumario, ¿no Arnaval? Sí, las noticias que os traemos hoy. Bueno, antes de eso recordaros que nosotros pertenecemos a Nubo Cannabis, periódico que está en proceso de creación y que, bueno, este programa en colaboración con Marihuana Televisión lo venimos haciendo cada dos semanas. Es el segundo programa y esperamos que lo difundáis y empecéis a seguir la información de otra forma, pero que también deseamos poder seguir transmitiéndola escrita y hecha por nosotros. Y vamos con este primer resumen, ¿no? De lo que tenemos, Beni. Harías tú, me parece. Dar like y suscribíos. Pues vamos a empezar hablando sobre las propuestas de Esquerra Republicana de Cataluña y sobre cómo se han movido, se movieron las cosas el pasado martes día 21. Muy bien. Fue votación en el Congreso, ¿no? De una propuesta previamente registrada y que llegaba ese día en concreto a una votación con un resultado posiblemente esperado, ¿no? Sí, un resultado que nos han definido como injusto, pero realmente es una cosa que se podía prever, dado que era una propuesta que llegaba hasta allí, pues sin tener absolutamente todos los apoyos que se necesitaban. Pero ahí estaban los representantes de RC y otros partidos políticos defendiendo esta regulación. También vamos a tener una serie de reacciones de los partidos políticos implicados sobre el tema. Así es. Los partidos que no votaron a favor y los partidos que respaldaban la propuesta dieron algunas notas más relevantes al respecto de lo que viene siendo este proceso de regulación. Para terminar este programa vamos a hablar de un producto que está apareciendo en redes sociales. Hay muchos anuncios en redes sociales que promocionan café o chocolate para disolver con hongos. Entonces, vamos a explicaros qué cosas hay detrás de esto, qué es realmente este producto y qué función tiene o cuánto vale. Pues vamos a explicaros todo sobre esto y yo creo que también os va a interesar. Está cargado este programa de cosas interesantes hoy. Y vamos a ir ya con el primer tema de la noche, que es la propuesta de regulación integral de Esquerra Republicana de Cataluña, que ya presentaron el año pasado pero que se ha llevado a votación a sede parlamentaria el pasado 21 de febrero. Ahí pudimos ver cómo los grupos políticos dialogaban y discutían al respecto de la regulación, de una posible regulación del cannabis, donde la votación al final resultó con casi todos los grupos a favor menos PP, PSOE y Vox. El debate mantuvo en vilo a la comunidad canábica durante un buen rato, en el cual tuvimos que escuchar las declaraciones y los argumentos de peso del señor Stigman, el portavoz de Vox y otras personas que no eran precisamente partidarias de la regulación. Tenemos unas declaraciones que pudimos conseguir de Marta Rosique, la representante de Esquerra Republicana de Cataluña, que llevó a cabo la propuesta, estuvo allí presentándola. Y tenemos también unas claves que nos va a dar Arnau. Aunque era un poco previsible que el PSOE no votaría a favor y por tanto no saldría adelante, está bien que sepamos un poco las características de esta ley. Como ya se indicó hace un año, la cantidad de acopio que daba en los 480 gramos por persona, tanto en el domicilio como sus múltiples por asociados en una asociación, se requerían las competencias autonómicas hasta el punto de catalogarse correspondientes a las de sanidad que ya están distribuidas a las comunidades autónomas y no conserva el Estado. Y se derivaba a la policía local la responsabilidad de inspecciones en las asociaciones para eliminar un poco ese estigma y esa penalización, un poco de la relación con el delito que es impropia de una asociación civil. Sí, pues estos son los principales puntos de la propuesta de regulación de Esquerra Republicana y vamos a ver si escuchamos, si los compañeros nos pueden poner los audios de Marta Rosique. Este primero responde a la pregunta, ¿cómo ha notado Marta Rosique el debate? Yo creo que el debate ha ido evolucionando. Esta vez ya no es un debate en sí el hecho de discutir sobre la regulación del cannabis. Además, se ha hablado más desde posiciones ideológicas, de convenciones internacionales. Podríamos llegar a decir que ya no es una discusión únicamente centrada en si la regulación implica mayor o menor consumo. Ha quedado bastante claro que aquellos que queremos la regulación tampoco queremos aumentar el consumo y, por tanto, de alguna forma, algunas visiones un poco demagógicas han quedado apartadas. Pues sí, se refiere a la demagogia y a los puntos de vista ideológicos más que a la necesidad de regular o no regular un mercado que en este momento se encuentra sumergido. Sí, definitivamente la demagogia que se está lanzando por los ángulos de la intoxicación o de querer hacer negocio, pues cuando se está tratando de asociaciones sin ánimo de lucro, no, pues es demagogia. Desde luego las posiciones fueron muy enfrentadas y muy siguiendo su línea ideológica. Desde luego tiene razón Marta Rosique en las declaraciones que acabamos de oír. Vamos a escuchar el segundo audio, compañeros, que responde a la pregunta ¿Qué piensas de la votación? ¿Ha sido justa, injusta? ¿Te lo esperabas? Ha sido claramente injusta, pero también hay que decir que lo podíamos llegar a esperar teniendo en cuenta el cambio de posición que ya hizo el PSOE en el debate de la proposición de ley presentada por Más País. Nosotros nos encontramos que en Cataluña el PSC vota unas cosas determinadas y luego en el Congreso votan diferente. De hecho, la semana pasada el PSC en Cataluña votaba a favor de regular las asociaciones canábicas y en cambio ayer dejaron muy claro que este no era su posicionamiento. Precisamente los temas que os traemos, ¿no? De eso vamos a hablar en un rato. Yo creo que esta mención que ha hecho a la propuesta de Más País sí refleja algo de unión y de coincidencia entre ambas propuestas a pesar de que tenían puntos totalmente opuestos y que mucha parte de las personas con las que se ha podido hablar después no han expresado que les hiciera muy felices esta propuesta de Más País. Sin embargo, es curioso ver cómo se han ido acercando posturas a este respecto y que sí que hay unos puntos de acuerdo más que puntos de enfrentamiento. Vamos a escuchar el tercer audio que responde a la pregunta ¿qué piensas de la postura del partido de gobierno y la de los socios de coalición? Pues me parece que han desaprovechado una oportunidad clara para poder regular de forma integral el cannabis. Si contábamos con los votos favorables a la ley del 2017 en el Parlamento de Cataluña y trasladábamos esos votos al Congreso de los Diputados esta nueva ley debería haberse aprobado porque el Partido Socialista de Cataluña aprobó la ley del 2017 en su momento entonces esta hubiese podido ser la legislatura en la que se apostara para regular el cannabis y por tanto poder hacer este control, esta despenalización acabar con este prohibicionismo y sin embargo parece que se ha querido desaprovechar esta oportunidad. El despase del peso de las comunidades autónomas como está diciendo ella que hace una semana está votando en Cataluña a favor electoralmente supongo que será conveniente o lo que sea pero hasta en 10, 11 comunidades autónomas ha llegado a aprobar resoluciones, propuestas a favor de la regulación del cannabis que luego no se trasladan en su ejecutivo a nivel estatal. Sí, esta diferenciación de la que ha señalado Rosique al respecto de lo que piensan los grupos de socialistas en regiones y lo que al final se acaba votando en el Congreso de los Diputados es muy interesante porque como bien ha dicho Arnau en sitios como en Canarias esto ya estaba regulado ellos ya lo habían puesto sobre la mesa y se había aprobado el tema es que luego eso no trasciende y también estoy de acuerdo con Rosique en el tema de que han desaprovechado una oportunidad muy buena de distanciarse de otros grupos políticos con ideología contraria a la suya digamos porque ahora mismo hay una parte de la comunidad canábica que está pensando y así lo manifiestan en medios de comunicación que el partido de gobierno, el movimiento canábico que estuvo allí presente apoyando esa propuesta de ley está de parte del lobby. ¿Tú eso lo has escuchado Arnau? Porque fue un comentario que hizo el señor Stigman. Me dejas a cuadros, me dejas a cuadros. Entonces, ¿cómo fue? Que el movimiento canábico estaba comprado por las farmas y yo creo que es que precisamente eso es lo que quería provocar que una fragmentación del movimiento canábico pues con este comentario como hacen todo en el partido este de ultraderecha pues hablo, digo cosas y si eso produce un efecto que fragmenta a mi contrario ah, perfecto, hagámoslo le sale gratis y es una... Él ha sido el gran defensor de la vía médica de la vía del medicamento del canábico es decir Sí, es un pozo sin fondo estos señores y lo peor de todo es que su técnica y su argucia pueda llegar a afectar al movimiento canábico creo que eso es lo peor que podría pasar y que por desgracia a algunas personas parece que sí que les ha afectado Arnau, ¿vamos con esas reacciones de los partidos políticos al respecto de esta regulación? Pues sí, en primer lugar destacar la exposición de Lucía Galda en el Congreso donde pues un poco se dirigió al PSOE como representante del otro partido el partido minoritario en el gobierno de Unidas Podemos dirigió un poco al PSOE que era la llave de otra vez de la posibilidad de volver a aprobar una regulación integral para España y muy interesante cómo les pica a la puerta de cosas que han dicho posturas que han tenido que como decimos no llegan a esa ejecutiva estatal a esa ejecutiva central ¿Qué vamos a ver ahora? A Lucía A Lucía Vamos para allá Gracias, presidenta Tenemos que ponernos al lado de la normalidad y hacer un ejercicio de realismo ¿Quién dijo esta frase? El actual ministro Miquel Iceta Es mejor ordenar que prohibir ¿Quién dijo esta frase? Está el señor Pachi López se la tiene que saber porque la dijo él El caso es que asistimos siempre cuando hablamos de regulación del cannabis a un ejercicio pues de de equilibrismo por parte de los diferentes grupos políticos Yo por centrar el debate creo que es importante señalar que hablamos de una planta estamos hablando de una planta una planta que la gente se fuma sí que eso es malo para la salud sí que el alcohol y el tabaco son malos para la salud también pues también que la gente hace un uso medicinal y un uso terapéutico de esta planta pues también es una realidad y esto no lo digo yo ya lo ha dicho así esta cámara y de hecho hay un mandato por parte de esta cámara al gobierno que nos está cumpliendo de regular el cannabis medicinal Las otras reacciones tenemos la de la del partido socialista que bueno se mantiene muy se mantiene muy distante con la regulación y dice que no hay que confundir los usos a favor del medicinal que no existe consenso en la proposición de un cannabis recreativo ¿no? del uso integral de la regulación integral que la propuesta está llena de juicios de valor inexactitudes y contraindicaciones ya digamos descalificando un poco incluso la propuesta en sí y ya para que veamos un poco la distancia con la que se va a mover el partido socialista en el tema el vocal el diputado Sancho Guardia dice que al margen de las políticas de países de la Unión Europea seguiría con esta regulación contra el derecho internacional y la constitución y bueno la más gorda que causaría sufrimiento enfermedad y muertes evitables esta creo que es la más gorda definitivamente porque ha rozado una demagogia una demagogia un poco fuerte puede puede o no puede ya veremos en qué ejes sociales se van a mover pero parece que en pocos en este no en este definitivamente no y bien por el PP una de las drogas más consumidas los jóvenes un 15% de los jóvenes han consumido cannabis en los últimos 12 meses van los datos del consumo y personas con problemas bronquitis alteraciones cardiovasculares brotes psicóticos y depresión entre lo que destaca que puede causar este diputado del PP Eduardo Carazo que el cannabis destruye familias sociedades y especialmente a los más jóvenes por supuesto vino diciendo según recoge esta noticia que os estoy leyendo de la voz de Galicia con las declaraciones Stigman de Vox terminaría diciendo que que es una droga de abuso que provoca deterioro mental cognitivo falta de planificación fracaso vital a los adolescentes depresión aumento del alcohol y otras drogas de la esquizofrenia y un 5% del riesgo de suicidio porque como ahora está informativamente informativamente un poco bueno no vamos a decir de moda porque oye si aumentan las cifras el motivo de tratarlo pero está informativamente presente pues aquí está Stigman con su recado de que 50% del incremento bueno no al revés que provocaría un 50% del incremento de suicidio que si digo la cifra otra vez no funciona en fin sería un poco el conjunto de las reacciones que como vemos pues con la diputada de Podemos pidiendo de alguna forma explicaciones al PSOE por esa postura tan bloqueadora al final de este avance social y el resto y el resto de formaciones pues un poco planteando esa línea de problemas pero igual no nos sorprende incluso son menos duras que el PSOE incluso pueden llegar a ser menos duras mucha dureza también de representantes del PSOE con la regulación son un poco las reacciones que ya habíamos visto en el debate del cannabis medicinal nos ha movido muchísimo han incluido este tema de los problemas mentales y de la juventud un poco metido con calzador aparte de un nido de demagogia barata y de pues eso como entendieron el cannabis medicinal en flor como si fuera el cannabis recreativo realmente estamos volviendo a ver los mismos argumentos los mismos argumentos y las mismas personas esgrimiendolos porque Stigman ya estaba en la ya estaba en la en la comisión del medicinal ya estaba y diciendo exactamente lo mismo no sé me parece que esta gente en realidad no creo que no quieren regular creo que defienden a la pharma creo que tengo la sensación de que son unos prohibicionistas llámamelo cornao entonces no sabemos ya quién está asociado con la pharma y quién no con esto de que es el movimiento civil pero que los defienden ellos nos han dejado un poco descontentados es el argumento intentar desarticular esta amenaza no sé no sé este tema de que el cannabis destruye sociedades destruye familias pues yo creo que lo que destruye sociedades y familias es la falta de recursos básicos la falta de educación de sanidad pública muchísimo más que alguien se haga un cigarro de marihuana en su casa no sé la represión económica y legal y tal con la que te someten oye no tengo ni idea causa más problemas que el consumo no tengo ni idea ya te digo solo soy un ciudadano normal vamos a ir con el siguiente con el siguiente tema si os parece bien que es el caso Rao ese compañero es un melón que es todo tuyo si estaba 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 creando expectación ¿creías que el papel Rao se hacía en Alcoy y que lo hacían unas personas artesanalmente con sus propias manos? pues no resulta que se hace en Francia y se empaqueta en la zona de Alicante en Alicante provincia a unos cuantos kilómetros de Alcoy pero no en Alcoy que sin embargo si es la cuna del papel de Liar ya que allí se empezó a fabricar el papel bambú que sí que es una empresa radicada en Alcoy y con todo lujo de detalles y de papeles resulta que el señor Josh Kesselman que es el fundador de Rao que lo fundó en el año 2005 empezaron a introducir el papel Rao que era un papel marrón de aspecto orgánico de aspecto natural en este momento se encuentra liderando un conglomerado internacional que vale unos 200 millones de dólares que se llama HBI International y está en litigios desde hace tres años por publicidad engañosa de sus productos realmente si alguna vez han tenido en sus manos un paquete de Liar de esta marca es probable que hayan podido ver que en algún punto en algún sitio del paquete pone fabricado en Alcoy lo cual pues como se ha demostrado en los juicios no es verdad ni siquiera se empaquetan Alcoy se empaqueta cerca en plan pues no sé a unos 50 kilómetros de Alcoy no lo sé pero en este momento la prensa general la prensa generalista incluso se está interesando por este señor Josh Kesselman ya que le han puesto el pintoresco apodo de el pinocho de la marihuana los litigios no solamente son conocidos sino que tienen lugar en Estados Unidos en Illinois para ser más exactos y son por llevar a cabo prácticas comerciales engañosas mentir digamos por fraude por ejemplo una de las cosas que defendía el señor Kesselman en su publicidad una publicidad muy agresiva que seguramente hayamos podido ver en un montón de sitios porque tienen mucha mercadería tienen muchísimos tipos de papel distintos tienen los preliados que Kesselman afirmó en muchas ocasiones que él había inventado los los preliados estos conos con una boquilla en el fondo que es un cono de papel con una boquilla en el fondo que se rellena y pues eso es eso es lo que se consume y se venden en paquetes ¿vale? entonces el señor Kesselman afirmaba en muchos medios de comunicación que él había inventado ese tipo de envase para consumir cannabis también defendían que llevaban que su producto era papel papel de liar sin refinar lo cual otras empresas papeleras han demostrado que es imposible crear papel sin refinar porque si no pues sería pulpa de papel entonces pues realmente no se puede hacer esto era falso era mentira y otra otro más es esta fundación benéfica que se supone que se llamaba Raugiving y que han demostrado que no existe que no realmente no hay una empresa que se llame Raugiving ni nada tampoco son los primeros ni los únicos que fabrican papel de caña orgánico en el mundo lamentamos decirle a la gente que pensaba que estos tíos eran los únicos que realmente hay un montón de marcas que fabrican esto y que ni siquiera Rao eran los primeros en realidad pues ellos lo que hicieron fue decir que lo eran entonces lo que parece ser que el señor Kesselman era un especialista en decir cosas hasta que él mismo se las creía no era necesario que fueran verdad sino que este hombre pues lo iba diciendo lo iba diciendo yo inventé el pre-roll y al final pues algo queda también hay incluso acusaciones bastante más serias como que cuando salió el papel Rao Organic Hem que es el papel orgánico de cáñamo cuando salió esto al mercado no era papel orgánico ni siquiera era de cáñamo era papel normal y corriente con otro con otro packaging con lo que ahí ya entramos directamente en fraude y en a saber qué demonios de papel era ese y que llevaba y que no llevaba claro el señor Kesselman ha llevado una vida bastante turbulenta que ha incluido pues empezó siendo un empresario y montando grow shops en Estados Unidos que fueron intervenidos el tipo ha tenido pues una serie de problemas con la justicia desde casi el principio por digamos hacer activismo no estoy muy seguro de cómo llamar a esto pero si ha tenido intervenciones policiales y le han puesto bastantes multas para rematar todo esto hace una semana en una cuenta de Instagram llamada arroba rao mallorca han estado ha habido una especie de comunicado han publicado una especie de comunicado interno no se sabe muy bien qué es nota de prensa era un texto de parte de la empresa Rao que desmiente todos los puntos que salían anunciados en otros medios de comunicación pues esto de que el papel este no era orgánico que no había inventado el pre-roll y que el papel no se hacía en Alcoy lo que hacen en este comunicado es mencionar un montón de asociaciones benéficas que en realidad pues no se sabe todavía si si han recibido algún fondo de esta marca de papel o de o de HB International asumen asumen una serie de ya no de sentencias para ellos sino de acuerdos de acuerdos de conformidad con los cuales van a limpiar su imagen y van a limpiar sus paquetillos de papel de liar que no se podrá poner ni que es orgánico ni que está hecho en Alcoy ni que son los únicos que venden ese tipo de papel se disculpan por las molestias y prometen llevar a cabo una una ejecución comercial digamos más ética si es que eso se puede hacer que te parece Arnau interesante el tema de Raúl ¿verdad? pues ahora Arnau tiene algo que contarnos al respecto de las asociaciones en Cataluña pues sí el otro día presentaron un texto para instar al Congreso del Estado a regular porque en la exposición de motivos ya dicen se les han retirado las competencias por aquella sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la ley catalana de 2017 y por lo tanto se insta con este texto nuevamente por las fuerzas políticas catalanas a que se regule y se dote de competencias autonómicas para poder tener asociaciones canábicas en las comunidades autónomas es más reivindican que la competencia pertenece única y exclusivamente a sanidad y por lo tanto esas son competencias derivadas a las comunidades autónomas no quieren un excepcionalismo con el con el cannabis que se produce porque es un ámbito del código penal por eso pudo decidir el Tribunal Constitucional en su momento que era competencia competencia del Estado y activar ese bloqueo que vivimos así por el cual pues ni en Navarra ni en el País Vasco ni en Cataluña están reguladas las asociaciones canónicas esta propuesta la presenta bueno este texto que tiene un carácter más simbólico que normativo por la imposibilidad del Parlamento que ya reguló en su momento de volverlo a hacer debido a esa sentencia de Constitucional la resolución de Constitucional entonces este texto que se presenta en el Parlamento de Cataluña lo firman Esquerra Republicana Chuns en Comú Podem y la CUP lo firman en una reacción conjunta que llevan a la mesa pero después saldrá votado por mayoría también por el PSC como bien comentaba Rosique por mayoría en el Parlamento y bueno es fácil votar esto porque es de carácter simbólico pero luego no sube ahí no es esa incongruencia que planteaba ese moverse en arenas maupedizas o a dos fuegos que bueno pues no sé una reacción vota a favor sale aprobada pero después no se traslada al Congreso entre las medidas que el texto que se presentó en el Parlamento de Cataluña tenemos el modelo de reconocer el modelo de asociaciones canábicas tal como ya existe un registro específico de asociaciones recordemos que recientemente se ha ido eliminando también el epígrafe que reconoce a las asociaciones canábicas de acuerdo a las ordenanzas urbanísticas que regulan diferentes tipos de asociaciones también ha llegado ahí la norma de bueno la resolución de incompetencia del Tribunal Constitucional finalmente es aplicada por el Tribunal Supremo en los ayuntamientos para que no puedan regular tampoco los ayuntamientos de las asociaciones canábicas entonces pues ya este registro de nuevo en el que te puedes inscribir como asociación canábica hacer el seguimiento de los datos de salud de las asociaciones canábicas en cuanto a pues gente que tienen consumo bueno consumo que no sería consumo serían las cantidades las cantidades máximas que pueden tener pero que bueno que también son las previsiones de consumo acciones de sensibilización bueno con un control un control de datos vaya que permite hacer seguimiento y acercar luego a los servicios también sanitarios también se hace se establecen las asociaciones con puntos informativos tienen que acercar se recomiendan las campañas que se recomiendan que estén federadas las asociaciones para canalizar esa información de prevención del sistema sanitario de reducción de riesgos y daño y estas campañas a través de las asociaciones que sea participada de concepto muy interesante por la misma sociedad que consume muy interesante porque pues en fin esto ya es un calado un poco más progresista todavía que tener que estar escuchando los prohibicionistas de siempre con su fetichismo de la abstinencia pues está bien una política participada van a estar en la prevención las personas que lo consumen evitar infracciones evitar las sanciones económicas por tenencia o consumo se exceden en el ámbito personal no dejan libertad como ya venimos indicando siempre que pues se hagan en los espacios garantizados para este libre desarrollo de la individualidad y de la personalidad y bueno que se den los cambios legislativos necesarios en el CAFE estatal y que CADFAC participe en la comisión técnica de salud catalana esto también muy interesante que va en línea con involucrar también en esos programas de prevención a la sociedad civil esta participación en la prevención de las mismas personas que consumen intentando por reducir estigma también y hacer autopartícipe Está muy interesante esta propuesta aunque sea simbólica creo que tiene bastante peso porque refleja muchas cosas que creo que el movimiento canábico lleva exigiendo mucho tiempo y que aquí se ven reflejadas aunque sea solamente un reflejo no quisiera decir simulación sino un gesto por ejemplo Arnau ¿qué te parece esto del control como moneda de cambio? porque conociendo el funcionamiento de las asociaciones por dentro creo que el tema de tener que hacer listas con nombres de gente con poner hay previsiones de consumo y luego un registro de asociaciones pero no hay que confundir el registro de asociaciones con el registro de personas estupendo sí de acuerdo pero sí que hay aquí unas previsiones de consumo por ejemplo creo que sería uno de los puntos discordantes con la comunidad canábica el tener que decidir cuánto puede una persona o no consumir creo que de hecho es uno de los puntos que se criticaba de la propuesta de Esquerra y de la propuesta de Podemos también pero sí que la pregunta sigue ahí ¿es el control esta moneda de cambio para condición sine qua non obtener una regulación? podría ser puede ser que sí que estemos viendo una propuesta muy acotada por el final en el desarrollo comercial es mínimo simplemente dice se contempla y la administración competente lo reglamentará pero lo que está contemplado en esta ley son las asociaciones canábicas el autocultivo y para ello se establece además un límite muy corto como son los 480 gramos de acopio por persona tanto por autocultivo como por asociaciones y no obstante puede ser funcional igual es muy corto pero puede ser funcional a cambio efectivamente de obtener ya ese abrazo por parte de los prohibicionistas al final de decir vale este es el mínimo por el que podemos empezar a transformar yo lo veo un poco como sí que lo veo un poco como una propuesta de mínimos en ese sentido con esa cifra pero que no me parece mal esto que has dicho al respecto has dicho 450 gramos 480 480 sería la copia que por ejemplo propuestas propuestas como la de Podemos superaban rebasaban el kilo si no me acuerdo sí sí estoy recordando esto de un kilo al año no hace daño que creo que lo llevó a cabo la CONFAC por ejemplo eso fue una campaña de CONFAC la de un kilo al año no hace daño o sí era un kilo al año no hace daño o sí pero y luego he oído ya he oído también que alguien decía 8 kilos y tal Tribunal Supremo considera autocultivo jurisprudencialmente considera autocultivo hasta 10 kilos hasta 10 kilos considera no considera autocultivo 6 kilos voy a expresarlo bien o sea los supuestos en los que no se puede demostrar el tráfico el acopio domiciliario que se puede considerar autocultivo sin que esto resulte indiciario de delito son hasta los 10 kilos según la jurisprudencia claro estamos viendo una rebaja sustanciosa incluso de lo que en derecho se plantea que sería admisible sería admisible considerar consumo propio ¿no? pero ¿por qué? pues porque se quiere acotar a algo que sea popular para para al final ese sector más prodigioso sí es como quizás esté demasiado demasiado a ese a ese nivel que has dicho tú de demasiado mínimo ¿no? no sé cuánto sería lo mínimo lo máximo pero sí lo que sí sé es que si la policía consigue entrar en tu casa va a dar igual que digas que es autoconsumo porque al final te van a empapelar de la misma manera y te hasta que no haya una regulación sobre la mesa en firme ni mínimos ni máximos si se presentan en casa y tienes autocultivo que presenten la orden claro nunca abráis a la policía nunca pedid la orden vamos a ir con el último tema que es este vamos a ver si nos quitamos esto tan serio de encima que es el tema de la publicidad de este producto que es el café con setas y es que hemos estado viendo en las en las últimas semanas como anuncios al respecto de bebidas supuestamente energéticas o supuestamente que fomentan la tranquilidad y la paz y te dar energía se ponían bastante de moda en las redes sociales vale por supuesto pues nos hemos puesto a investigar esto porque si se está vendiendo un producto para micro dosificar hongos que ya se hace para muchos para muchos tratamientos alternativos psicológicos quizás nos hemos perdido algo y esto ahora es legal se puede hacer te venden café con hongos que demonios es esto vale pues resulta que hemos podido ver estas maravillosas preparaciones estos productos que vienen envasados en bolsas de colores llamativos así como psicodélicos pero que no son psicodélicos o lo siento lo siento si habíais pensado que ibais a poder comprar estos brebajes para haceroslo en casa y con eso ibais a poder micro dosificar de forma legal no de hecho es un producto que se hace en Inglaterra y que son es café normal o chocolate para disolver en plan pues con la caón es quick que son hongos adaptógenos que no alucinógenos adaptógenos que son los hongos adaptógenos pues son hongos que se han contemplado siempre en la medicina tradicional quizás oriental y que tienen una serie de cualidades que parecen afectar al organismo de forma beneficiosa de hecho no vayas a pensar que tienes la posibilidad de comprar café con monguis porque no te lo van a vender realmente los hongos que llevan estos productos pues son hongos reishi hongo chaga cola de pavo y cordyceps no sé si estáis viendo la serie de Last of Us pero el cordyceps es un bicho un poco complicado en esa ficción cinematográfica se supone que es una tendencia gourmet que es una cosa que realmente se hacía hasta hace poco en los restaurantes de alta cocina y es mezclar estos hongos con bebidas pues para que te siente mejor la comida y tenga un gusto mejor y luego parece ser que afectan de forma positiva a la concentración a la energía que tienes y a la y que te hacen sentir estupendamente vale la microdosis existe sí pero no en estos productos ya como os digo este tipo de publicidad que estábamos viendo hay dos productos principales que voy a mencionar que son el Rainbow Dust y el Uppricing tienen nombres maravillosamente coloridos jóvenes frescos modernos y coloritos psicodélicos la publicidad así te lo vende sin embargo pues no tiene ningún efecto psicodélico como estamos explicando aquí es vegano tiene ingredientes naturales todo fantástico y funciona con una suscripción que lo que hacen es venderte el suministro lo llaman suministro o sea lo que tú vas a necesitar durante un mes ¿de acuerdo? durante un mes 12 meses uno al mes durante 12 meses creo y durante 3 meses también hay una opción sin embargo aquí viene el punto más interesante de todos que yo creo que es el precio ¿cuánto vale esto? porque claro pues a lo mejor dices me gustaría probar esto a lo mejor está bueno me gusta mucho el café y ya estoy aburrido de tomar siempre el mismo atento porque una vez un mes de rainbow dust te va a costar la friolera de 45 euros con 36 no perdón miento una vez si lo compras una vez te va a costar 57 con 95 la bolsa de 250 gramos ¿vale? para la preparación que se hace con agua se coge el polvo y se echa en agua es que a mí me parece lamentable eso la verdad nunca mezclaría algo que me voy a beber en polvo con agua no, no mola después hay la posibilidad de comprarte una bolsa de estas una vez al mes durante 12 meses que te saldría por 45 con 36 cada bolsa y luego tienes la posibilidad de comprar el pack completo durante 3 meses que te sale por 115 con 14 que claro pues supongo que es un ahorro brutal 115 euros esta bolsa de cuarto de kilo de polvo extraño ¿no? luego tenemos también el Rising que es lo mismo es el mismo principio es café o cacao con hongos y te lo venden así de esta manera tan tan vistosa que son una bolsa de 300 gramos te cuesta 22 euros parece más accesible que lo de los ingleses dado que Rising es una startup súper moderna y súper bonita que está en Barcelona así que es más de la casa digamos pero lo que sí podemos asegurar desde Informe 420 es que estos productos no tienen ningún tipo de componente alucinógeno aunque pueda parecerlo ¿qué te parece esto Arnaud? increíble entonces ¿no descubriremos una nueva molécula de diseño en medio del café? me temo que no no están a la venta en Smart Shops no no parece que tengan ningún tipo de de aditivo así extraño solamente es un producto que se aprovecha de de la posibilidad que existe de tener acceso a microdosis para terapias alternativas y que está cada vez más aceptado de círculos científicos y que está siendo legalizado en países como Canadá para vender un producto que bien podría ser un concentrado para hacer deporte o un colacao exótico ¿y tienen algún principio activo estas setas o ni siquiera esos efectos que se reivindican ni siquiera tienen que justificar? A ver según la medicina tradicional oriental se supone que son unos hongos que tienen cualidades beneficiosas y que afectan en la energía dan calma y concentración o eso es lo que nos están vendiendo por 115 euros con 14 el cuarto de kilo y bueno descubriremos descubriremos en algún uso me ha parecido todo muy inglés o sea realmente en Inglaterra el tema este de las infusiones es un tema que les toca y el tema de volcar el preparado porque son dos cucharadas para hacer un vaso ¿de acuerdo? que en la página decía que no, solo te va a costar una libra con no sé cuánto ¿cuánto te cuesta un café? normal una libra ¿cuánto vale? vale más no sé vale es más que un euro ¿no? en este momento en tu casa desde luego además un euro de café no no salió no, no, no además no sé creo que al final esto lo que va a pasar es que se va a quedar como una tendencia pues eso para gourmets y para gente que es muy especial para tomar este tipo de cosas está ya aburrida de tomar siempre el café que tiene al alcance y dice ah pues voy a probar esto o como alternativa a las bebidas energéticas es que no estoy o sea no realmente como tú dices es jugar un poco con este boom de los monguis y demás y de las microdosis y querer jugar un poco comercialmente a eso ¿no? sí que parece claro claro pero sin sin jugarse sin jugarse nada o sea realmente es una estrategia comercial una estrategia publicitaria utilizar colores así decir esto lleva hongos tal tal mira que hippie somos ¿no? pero no deja de ser un negocio y de todas maneras las microdosis aunque estos tíos no lleguen a ningún sitio las microdosis seguirán existiendo y nadie prohíbe a nadie echarse unos unos silocibes en el café si es lo que te gusta aunque no no son precisamente un manjar desde luego no animamos al consumo de ningún tipo de sustancia pero si quieres hacerlo tú verás en fin esta era la última noticia del programa de hoy vamos a ir con el sumario de salida eso te iba a decir eso te iba a decir nos toca empezar a hacer un poco de conclusión ¿no? antes de irnos más por las ramas y primero hemos tratado esa regulación presentada por Esquerra Republicana y que ha recibido el espaldarazo del Congreso excepto del PSOE del bloque de investidura excepto del PSOE ¿no? Sí hemos escuchado las declaraciones de Marta Rosique hemos hablado y comentado estas declaraciones hemos podido ver también las reacciones de grupos políticos a a los resultados de la votación de la regulación integral del cannabis con muchos muchos personajes conocidos y conocidos prohibicionistas también Sí precisamente entre las reacciones destacaba un super prohibicionismo por el PSOE que sí que se ha mostrado mucho más duro de lo esperado y luego esas posiciones del PP recordando a los jóvenes y los peligros del consumo y de Stigman pues bueno achacando al cannabis toda una serie de problemas mentales físicos cardiovasculares respiratorios etcétera señalarnos como para entender la crudeza que el PSOE ha llegado a decir que la regulación del cannabis causaría muertes evitables Tremendo también hemos abordado el tema de las acusaciones de estafa de la papelera Rao porque sus papeles si en este momento no lo sabías no se hacen en Alcoy no los hacen personas a mano ni siquiera se empaqueta en la localidad sino que se fabrica en Francia y se empaqueta en la comunidad de Alicante en la zona de ahora mismo no me acuerdo como se llama el sitio pero en la zona de Alicante el responsable de esta empresa que se llama Josh Kesselman ha sido nombrado por varios medios de comunicación como el pinocho de la marihuana por sus múltiples inventos al respecto de su producto ya que no es papel sin refinar no es el único papel orgánico de cáñamo del mundo ni fue el primero y tampoco esta empresa inventó los press roles un auténtico despropósito también hablamos de las asociaciones en Cataluña y de la propuesta que han hecho desde allí pues sí con carácter simbólico pero reivindicando que ya tenían una regulación que se tumbó por falta alegada falta de competencias del tribunal constitucional que se han dirigido al congreso para pedir a la comisión de sanidad que incluya en las competencias autonómicas vía regulación del cannabis pues a las comunidades autónomas para gestionar cómo dispongan el tema sin más bloqueo competencial por parte de la Estado y para terminar hemos estado hablando de esta publicidad que a lo mejor has estado pudiendo ver en tus redes sociales sobre café y cacao para disolver con hongos pero que en realidad no lleva ningún tipo de sustancia alucinógena ni de silocibes ni nada que se le parezca es café normal mezclado con hongos que según la medicina oriental producen más calma te dan más energía y te hacen estar con mayor concentración como los hongos reishi el hongo chaga la cola de pavo y el cordyceps aunque la microdosificación es una cosa que está ganando es una técnica de medicina alternativa que está ganando cada vez más seguidores en los círculos científicos hemos de desmentir que en estos productos haya ni gota de hongos alucinógenos monguis o silocibes cubensis aparte de eso es un producto que juega con ese tipo de colores de colorido psicodélico para vender unos productos a precios interesantes digamos y esto ha sido el programa de informe 420 de esta semana soy Benito Díaz y Arnao Alcaide por mi parte esperamos que os haya gustado este programa esta segunda edición que nos sigáis y que os suméis al proyecto de prensa independiente de suscripción de nuevo cannabis que intentamos abrir nosotros extrabajadores de cannabis punto es para pues liderar un poco esa prensa política crítica capaz de transformar y de recibir a la sociedad civil y conectarla con la política esta que no avanza y con disculpa de las diputadas que si lo hacen como a la que hemos tenido hoy agradecemos mucho a los hospedadores Marihuana Televisión su colaboración con Nuevo Cannabis para poder hacer este programa y poder llevaros la información canábica más fresca cada dos semanas sin más que decir buenas noches y buenos humos buenas noches gracias